Soy ilustrador, publicista de diseño gráfico. Quiero contarles un poquitito más o menos cómo fue mi proyección profesional en Paraguay. Empecé como mucho en la publicidad, porque era el único campo donde teníamos para explayarnos con el tema del arte, el diseño y todo eso. En un principio estudié diseño gráfico, soy licenciado, o sea, trabajé en publicidad 20 años, 22 años en total. Hasta que mis ganas de dibujar fueron más grandes y dejé la publicidad. Dejé la publicidad y me metí lleno en el tema del dibujo, de la ilustración y de la enseñanza. Estudié en Bellas Artes, estudié en el ISA, Instituto Superior de Arte de Paraguay. Y también me recibí de profesor y tengo una licenciatura en arte. Bueno, con eso empecé a enseñar, fundé un instituto que ya tiene 7 años. Donde estoy enseñando ilustración digital, dibujo tradicional y posiblemente, si Dios quiere, en noviembre, abrimos un curso de dibujo animado de 2D. 2D porque queremos que los chicos empiecen con el tema de bien básico primero para pasar a otros campos. Bueno, actualmente me estoy dedicando a eso y estoy haciendo cómics para Europa. Al principio hacíamos cómics en Paraguay muy a nivel underground, entre amigos nos juntábamos, hacíamos fanzines, todo ese tipo de cosas. Y hacíamos eventos también, hacíamos eventos para que nos vayan conociendo, con los trabajos que hacíamos. El círculo de Paraguay es muy pequeño, o sea, no es tan grande como Chile, Brasil, Argentina. Y es bastante pequeño, o sea, que comercialmente no funcionaba muy bien, no había mucha recepción. Al principio teníamos oficiantes, después fueron bajando los oficios y bueno, ya era todo así como dicen, todo a pulmón era el trabajo. Bueno, hicimos algunos, el gobierno nos ayudó para hacer algunos materiales como la historia de la guerra grande en cómics. Perdón, primero fue la fundación de Asunción en formato de cómics, ¿verdad? Nos ayudó el gobierno, nos juntamos 8 dibujantes que estábamos en el ambiente, hicimos un buen material, se llamó 1811. Estuvo un bloqueado, Roberto Gómez, Carlos Arguello, Juan Moreno, Quique, yo, o sea. Y fue muy, ese sí fue un material muy bien recibido. Tal era así que un periódico que se llama ABC nos compró los derechos para sacar semanalmente en forma de fascículo. Y eso hizo que se creara un poco más de entusiasmo en los jóvenes, ¿verdad? Que creían ya perdido el cómico, o sea, que ya, para el siguiente, eso pasó en el 2010, imagínense, hace poquito nomás. Desde el 2010 esta parte evolucionó muchísimo eso. Después sacamos, como resultó bastante bien, sacamos la historia de la era de la Triple Alianza. Una parte de la historia muy oscura, ¿verdad? Donde hubo guerra contra Brasil, Uruguay y Argentina. Y Paraguay ahí involucrados. Y, increíblemente, o sea, increíblemente digo, porque fue un material mucho más ambicioso, más grande, más lujoso, ¿verdad? Unos tapas duras, unas cosas así, y resultó bien otra vez. O sea, la gente tuvo otra vez esa recetida y cada vez iba creciendo más, iba creciendo más, ¿verdad? A tal punto que tuvimos que hacer una segunda parte de la historia de la Guerra del Chaco, porque la gente nos pedía. Pero esta vez hicimos en colaboración con artistas bolivianos. Porque la Guerra del Chaco fue entre Bolivia y Paraguay, ¿verdad? Entonces pedimos colaboraciones de los artistas bolivianos y nos juntamos. Hicimos excelente madera, muy buena. Como diría un amigo de colección, dice un amigo mío. Pero bueno, y así, y entonces, haciendo ese tipo de cosas, me invitan a mí para un evento, que fue en Encarnación, es una ciudad muy al sur de Paraguay, que ya está fronteriza con Argentina. Con... ¿Misiones? No recuerdo muy bien. Posada, Posada. Bueno, y en ese evento, ¿ustedes le conocen a Robin Wood? ¿Alguien escuchó ese nombre, verdad? Bueno, es un... Es uno de los guionistas más prestigiosos, sinceramente, ¿verdad? Por lo menos en la Latinoamérica, ¿verdad? España y ahora también en Europa, ¿verdad? Y él estuvo invitado en el evento, tuvo una charla. Después de la charla, él tenía que entrar yo a hablar de un poco lo que estábamos haciendo, el cómic y todo. Y yo tengo un material que después les quiero mostrar, tengo allá en la mesa, que sí mostraré a un amigo y yo, que es un sketchbook de dibujo. Dibujo suelto, así dibujo. Hicimos un material y estábamos ofreciendo en esa época. Cuando terminé la charla, se acerca Robin a mí. Y yo me hice una referencia así, es un gurú el tipo, realmente es un gurú, es un grosso como dicen los argentinos, es un grande el tipo. Entonces hice una referencia y me dice, no, no, quiero hablar contigo, me dice. ¿Y de qué quería hablar conmigo? ¿De qué podía hablar Robin Good conmigo? Y me dice, quiero que dibujes un cómic mío. Y yo me quedé muy sorprendido, muy, no. En el principio le dije que no, 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 no creo, le dije, o sea, le fui sincero, le dije, no creo, no tengo esa habilidad. Le dije, no, 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 vamos a hablar después, haces tu charla. Continué con la charla, todo, todo. Terminó, otra vez vino junto a mí y me mostró, compré tu sketchbook. Mientras vos estábando la charla, estuve recorriendo, me interesó y compré. Y ahora llevo, muchas gracias, no sé qué, le hice firmar unos cómics que yo tenía, él me firmó todo. Una semana después, yo estando en casa, ya si suena el teléfono y me dice, soy Graciela. Soy la secretaria representante de Robin. Robin quiere hablar contigo. Él está acá en Asunción, en el edificio Columnia, quinto piso, no sé qué. ¿Y cuándo elegí? Después del almuerzo. Después del almuerzo lo tiene libre y me voy. Le juro que fue la cosa más increíble porque entrar en su estudio, porque era un estudio que tenía en Paraguay, con los personajes por la pared, esculturas de sus premios. Él ganó el Yellow Kit dos veces. El Yellow Kit es el premio que se le da a los que hacen cómics, ¿verdad? Es como el Oscar para los actores dos, ¿verdad? Y me dice, bueno, quiero que hagas Dago. Entonces le digo, me animo a hacer, pero Dago es un personaje muy, muy representante en Europa, en Europa y en Argentina, ¿verdad? Es un personaje muy...